En tanto, el viceministro de Salud Colectiva afirmó que no hay razón para preocuparse debido al incremento en los casos de malaria que registra el último boletín epidemiológico. Rafael Quesada afirmó que la cifra está dentro de lo esperado y aseguró que trabajan en la detección de los casos febriles, por lo que pidió a la población eliminar criaderos de mosquitos. Es una situación difícil que tenemos y el trasiego a través de la frontera hace posible que cuando no tengamos casos de malaria autóctonas, pueden resultar importados. Pero la situación está dentro de lo esperado, no hay motivo para alarmarse por esta causa. Quesada afirmó que todas las enfermedades infectocontagiosas están controladas, pero recordó que el país está en una época propicia para su propagación.